¡Se cago en la puta! ¡Me tenéis harta! Si el cabrón de vuestro padre levantara la cabeza y os viera así, ¡echos una mierda! ¡Cállate! Tú, gilipollas, maniático, que no eres más que un gilipollas. No ves más quemadero, el maniático. ¿Para qué tiras la pasta al río? ¿De dónde habéis sacado ese dinero? A ti, ¿qué te importa? Si no es tuyo. Mira, cualquier día os van a matar en un atraco y no sé. Joder, ¿están esos huevos o qué? Ayer la Toñi me insultó. Me dijo que estamos jodiendo el barrio. Y que hay mucha gente rara. Ya sabes, si no te gusta, te largas. ¡Miejos! Mejor cerdos que dan jamones. La policía. Creo que lo se han hecho otra vez. ¡Vamos a hacer esto! ¡Rápido! Espera. Vamos a poner esto para que no se vea. Ya está. ¿Y ahora qué? Baja, me escondes y vuelves a subir. Bien. ¡Venga, deprisa! ¡Vale, voy! Tu huevón te has movido, me cago en la puta. ¡Quieto todo el mundo! Otra vez los putos goicoechea dando la tabarra. ¿Qué pasa, Sánchez? ¿No conoces a nadie más en Bilbao o qué? No me calientes, chaval, y hablas y no quieres que te meta una hostia. ¡Que no sé nada! ¿Por qué no se sientan y les pongo café? No puedo tomar café, señora. Tengo un... ¡Uy! La panadera. Voy a bajar a comprar el pan y... Ahora mismo subo, ¿eh? Un minuto. Deprisita. Si quiere volver a ver a este par de cabrones. Porque esta vez, señora, los empapelamos. ¿En qué más? ¡Los empapelamos! A ti, peludo. ¿Pero cómo habéis entrado aquí, eh? Como vosotros, al Eroski de enfrente. ¿Y ahora qué? Medio kilo en el Santander, ¿eh? ¿Quién es este niñato Sánchez? ¿Tu primo? El primo de tu puta madre. ¡Quieto! Tú, baja esa música, imbécil. Y tú, Sánchez, pa' la ventana. A ver qué hace la madre. Esa no sabe nada. Guapísima. Estás preciosa. ¿Qué? ¿Una barra? No, dame dos. ¿Han venido ya tus hijos, no? Sí, ya están por ahí. Hasta mañana. Hola, una barra y una de... Este charco, ¿qué coño hace? Madrid ha sido una vez más objetivo de las acciones terroristas de la banda criminal ETA. A las ocho y media de la mañana... Oiga, ¿me ayuda usted a coger la bolsa que se me ha caído? ¿Qué? ¡Que si me ayuda usted a coger la bolsa! Sí, cómo no. Lo que usted diga. Daría bueno. Así que es usted la que me tira la basura encima, ¿eh? Gracias, muy amable. ¡Cago en dios vascos de mierda, cabrones! ¡Osesinos! ¡Osesinos! ¡Osesinos, asesinos! ¡Ah, normal! ¿Y tú qué, espabila? ¡Venga, venga! ¿Estás muerto o qué? ¿Tú que cambiaste la ruta de mi vida? ¿Tú que curaste el dolor de aquella herida? ¿Tú que juraste quererme con locura? ¿Me estás causando tanta amargura? ¿Tú que me hiciste sangre como en la gloria?